Bien, para que podamos afrontar estos problemas de cálculos químicos bien, lo primero que tenemos que establecer muchachos es la sustancia que nos proporciona el problema de que está constituido internamente, de átomos, moléculas o unidades de fórmula. Vamos a empezarlo así, miren, acá al andado en un problema, imagine hierro, 800 gramos de hierro, acá este es un gas, ¿verdad? El CO2 es un gas. 500 gramos de CO2, aquí le dieron, no sé, un kilogramo de fósforo, 50 gramos de sal, acá tiene una taza de aluminio que pesa 2 kilogramos, no, no es mucho, 200 gramos. Bueno, usted va a tener sustancias en su problema. ¿Qué debe entender? Que toda sustancia adentro tiene partículas. Toda sustancia adentro tiene partículas muy pequeñitas, toda sustancia, sea gas, sólido, líquido, va a tener siempre adentro partículas. Está bien tiene partículas, acá también hay partículas, acá también hay partículas dentro de esta muestra de sal, que son millones y millones. Y acá en la taza de aluminio también hay partículas. Ya, ahora, esas partículas que están dentro de los cuerpos materiales, usted tiene que establecerlos y definirlos como átomos o como moléculas. No todo está formado de átomos, sino también hay cuerpos formados por moléculas, que es agrupación de átomos. Ya, ¿y cómo lo voy a saber? Muy simple, por la fórmula que le están dando a usted en el problema. A ver, por ejemplo, los metales, como el hierro, como el aluminio, recuerden bien los metales, su simbología es monoatómica, como lo ve, F nada más, Fe nada que, hierro 2, hierro sub 3 no, así nomás. Aluminio también es monoatómico. Esto quiere decir que ellos de que están constituidos de átomos nada más. Cuando usted tenga una muestra de hierro, una barra de hierro, un clavo de hierro, internamente, ¿qué va a encontrar usted? Átomos de hierro, ¿no? Átomos. Acá me van a preguntar por cantidad de átomos, por ejemplo, porque la fórmula lo dice de que está constituido internamente la sustancia. Por ejemplo, aquí, aquí ya no. Ese gas CO2 en este balón también tiene partículas, pero ¿qué me dice la fórmula? Eso se llama molécula. Agrupación de átomos con enlace covalente, molécula. Entonces, cada partícula de este gas, lo voy a ampliar acá, sería un carbono y dos oxígenos. Y eso ya se llama molécula, ¿no? Y acá habrá una molécula, dos moléculas, tres moléculas, cuatro moléculas. ¿Cómo sé que el cuerpo material tiene moléculas? Por la fórmula. Esta es molécula, amigos. A ver, sigamos avanzando por aquí. Por ejemplo, tenemos ahora aquí el elemento fósforo. Pero el fósforo está en forma de fósforo 4. Es una forma como se presenta. ¿Cómo se llama esta simbología? Molécula. Molécula es agrupación de átomos no metálicos iguales o diferentes. A que eran diferentes, a que eran iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que este elemento fósforo, sus partículas internas son moléculas. ¿Y cómo sería la molécula? Cuatro fósforos unidos. ¿Está bien? Cada puntito va a ser P4. Eso es lo que dice la fórmula. A ver, sigamos por acá. El aluminio. La fórmula que me dice, ah, ya, que internamente tiene átomos. Entonces, cada puntito, cada partícula que forma esta taza son átomos de aluminio. Y acá será adecuado que me pregunten por número de átomos, ¿no? ¿Cuántos átomos de aluminio hay en esta taza que pesa tantos gramos? Acá me van a preguntar por moléculas, ¿no? Por moléculas que están ahí contenidas. Acá también moléculas. Acá también son moléculas que están contenidas. Ya, a ver, un ejemplo aquí aparte. Pongamos una sustancia líquida. Por ejemplo, tenemos acá un vaso, el cual está hecho de ácido, contiene ácido nítrico, que es HNO3. Bueno, líquido, sólido, gas, tienen sus partículas dentro. Todo cuerpo material tiene sus partículas. Ahora usted me dice, ¿esas partículas qué son? ¿Átomos o moléculas en esta sustancia? La fórmula me está diciendo que esto es molécula, ¿verdad? Es cada puntito de color verde. Una molécula de estos sería un nitrógeno, tres oxígenos y un H. ¿Está bien? Sería así. Cada molécula de esa sustancia. Y finalmente, la sal de cocción es un compuesto iónico. Aquí no podemos decirle molécula, sino unidad de fórmula. Así que acá, cada puntito partícula de la sal será un ion sodio y un cloro menos uno. ¿Está bien? Así lo vamos a tener en cuenta. Es una unidad fórmula. Bien, muchachos. Entonces, el panorama inicial es que yo pueda establecer en un problema el cuerpo que me están proporcionando. Si está constituido por átomos o por moléculas. ¿Cuándo por átomos? Cuando la fórmula sea monoatómica. ¿Cuánto moléculas? Cuando sea no metales, ¿no? No metales unidos, ¿no? Esas son moléculas. Ahí dentro hay moléculas, grupos de átomos en cada partícula. Y acá unidad fórmula, ¿no? La sal de cocción. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un punto importante. Acá me van a preguntar a mí relacionar la masa de las sustancias con la cantidad de partículas. Entonces, si acá tengo 800 gramos de CO2, ¿cuántas moléculas hay? Si acá yo tengo dentro de la barra 6 por 10 a la 28 átomos de hierro, ¿cuánta masa pesa la barra? Me piden vincular la cantidad de partículas y la masa en gramos del objeto. Si este vaso contiene 500 gramos de ácido nítrico, ¿cuántas de esas moléculas están acá contenidas? ¿Cuántas moléculas hay? Bien, muchachos. La clase pasada ha sido importante lo que era la masa molar. Y ahora vamos a resumir todo eso en una fórmula que nos va a ayudar en muchos problemas, no en todos. Y les presento la fórmula que vamos a utilizar. Es esta de aquí. En esta fórmula vamos a detallar los puntos a utilizar. N es número de moles. Bien, este va a ser número de moles. Que va a ser igual a la masa en gramos entre la masa molar. La masa molar, recordemos cómo se calculaba, ¿no amigos? Ya sabemos cómo se termina, vamos a ponerlo en práctica. Más en gramos entre masa molar es número de moles. Otra forma. Podría ser número de átomos entre el número de abogado. Claro, si la sustancia tiene átomos. O podría ser número de moléculas entre el número de abogado. O número de unidades de fórmula entre el número de abogado. Esto va a servir mucho, muchachos, porque exámenes de admisión de la UNI de San Marcos han planteado preguntas para reemplazarlo más. Como ahora vamos a ver. Ya. Lo dejo con esto. Vamos a poner las preguntas conforme avancemos. Póngale pausa a la pregunta, lea la pregunta bien y luego lo resolveremos. En la pregunta que acabamos de leer, amigos, hay una información preliminar, ¿no? Que usted lo ha visto, pero que, como se dice, complementa, es un contexto que han planteado para el enunciado. Pero lo preguntó, le viene cuando dice calcule la masa, ¿no? A partir de ahí ya. Calcule la masa en gramos, dice, de dos moles de cobre. Tengo acá una barra de cobre. Imaginemos, o un alambre de cobre, si usted quiere dibujar un alambre de cobre. Y la pregunta es, ¿cuántas moles de cobre hay? Perdón, me dan dos moles de cobre y me preguntan por la masa de esas dos moles. Dato, masa atómica del cobre, tanta suma. Y la incógnita es la masa. Muy bien, como es un metal, yo entiendo por lo que acabamos de decir, que acá adentro hay átomos, ¿verdad? Hay átomos contenidos. Y la cantidad de átomos que están adentro de esta barra es dos moles. Y me preguntan por la masa. Muchachos, es una pregunta de San Marcos, que fácilmente lo podemos resolver utilizando esta expresión. ¿No? Que acabamos ya de mencionar. Tengo yo las moles. Tengo este dato. Me preguntan la masa y tengo la masa molar. No se olvide que la masa molar para un átomo es su peso atómico. Numéricamente igual al peso atómico. Y acá lo vamos a reemplazar. A ver, es directo. Usamos esto, ¿no? Moles es igual a la masa en gramos sobre la masa molar. Despejo. Moles es igual a dos. La masa es mi incógnita. La masa en gramos. Y la masa molar para un elemento, para el cobre, es el peso atómico. 63,5. Y pasando a multiplicar, nuestra masa nos sale 127 gramos. Esa es la respuesta. No estaba así en el enunciado. No estaba así en las claves. Usted lo acomoda. Y 127, ¿a qué va a ser igual? A 1,27 por 10 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y ahí están, muchachos. Esa es la clave. La clave es la E. Pasemos a otra pregunta. Leyendo el enunciado, nos dice lo siguiente, ¿no? Y dice que tenemos una muestra de cobre que contiene 1,204, por esa la 24, átomos de cobre. Cada puntito que he puesto acá de rojo es un átomo. Es un átomo, acá hay 2, 3, 4. Y la cantidad de átomos reunidos es el dato que me dan. No has estado representándolo para que sea gráfico. Me dice, calcule cuántas moles de cobre hay ahí. ¿Cuántas moles de átomos de cobre están contenidos? Si el número de abogadro vale tanto. Acá me están dando un número de abogadro como dato. Yo no lo voy a aproximar. No lo voy a aproximar a 6 por esa la 23, porque acá ya tengo el número de abogadro. ¿Está bien? Así que vamos a ver. Se podría hacer una realeta simple con la teoría que tenemos, ¿no? Pero recomiendo, muchachos, porque en nuestros exámenes tenemos que ganar tiempo para marcar la respuesta, que podemos utilizar la expresión que se ha concluido, ¿verdad? En la cual yo tengo en este problema átomos. Tengo como incógnita las moles. Solamente a los átomos los divido entre el número de abogadro y salieron las moles. ¿Está bien? Así que vamos a reemplazar y sería así. Número de moles. ¿Qué es la pregunta? Sería, número de átomos, que dato el problema, 1,204, por 10 a la 24, sobre el número de abogadro, 6,02, por 10 elevado a la 23. Operamos eso, muchachos. Operen eso. Y les salen 2 moles. Y esa es la respuesta. La clave sería la C. En esta pregunta, hemos leído ya los datos, estamos de acuerdo, hemos leído los datos. Hay datos claros, ¿no? Tenemos dos muestras, una de peroxio de sodio, otra es de hidroxo de sodio. Me dan la masa en gramos de cada uno de ellos, son sólidos, son compuestos iónicos, son sólidos. La masa, 39 gramos de él, 60 de aquí. Me dan la masa molar de cada uno. Y habiendo leído las alternativas, está planteando sólo la cantidad de moles. Es una pregunta que ha venido en el examen de la UNI, muchachos. Ahí está señalado el año y todo, como lo puede ver. Ya, entonces vamos a calcular moles. ¿Y cómo lo haría? Les voy a usar esta primera parte de la expresión. Moles de una sustancia, número de moles se puede calcular como la masa en gramos entre la masa molar. Y acá tenemos todo directamente. A ver, moles. Es la masa en gramos, que es 39 para esta sustancia, entre la masa molar, que es 78 gramos por mol. Acá también moles. Más en gramos, que es 60, y la masa molar, 40 gramos por mol. Hay que operar sólo esto, para llegar el número de moles de cada sustancia. Y acá nos sale 0,5 mol de peroxio de sodio. Y acá nos sale 1,5 mol de hidroxio de sodio. Conclusión, esta segunda sustancia, la sustancia 2, tiene mayor cantidad de moles que la sustancia 1. Revisando las alternativas, ¿cuál sería la clave? A ver, decía, la muestra 1 corresponde a 1,5 mol. No, es 0,5. Falso. La muestra 2 corresponde a 0,5 mol de hidroxio de sodio. Falso, es 1,5. Ambas muestras, la C, ambas muestras presentan igual número de moles. No, incorrecto. La muestra 1, esta de aquí, presenta mayor número de moles que la muestra 2. Falso. Y la E dice, la muestra 2 presenta mayor número de moles que la muestra 1. Esa sería la respuesta. La alternativa correcta, o la única clave verdadera, es la E. Bien, pasemos a otra pregunta. Esta pregunta 4, amigos, ha venido también en el examen de la UNI y planteaba, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes alternativas que corresponden a la mayor cantidad de agua posible? Hay datos que nos proporcionan el problema, como el número de abogadro. Nos dan un número de abogadro de 6,02 por esa la 23. No lo he puesto aquí, pero está en el enunciado. Y nos dan la densidad del agua en su estado líquido y en su estado sólido como hielo. Uno como líquido, gramos por mililitro. Y en forma de hielo, ya sólido, 0,9 gramos por centímetro cúbico. Bien, para poder saber en qué alternativa hay mayor cantidad de agua, vamos a homogenizar todos los datos a gramos, a masa. Para poder comparar dónde hay más agua, ¿no? A gramos. Muy bien, acá tenemos la alternativa que nos dice 10 moles de agua. Ya, muchachos, la masa molar del agua es conocida. Y la hemos visto en muchos videos, ¿no? También, y el último más aún. Según datos del problema, el H tiene peso atómico de 1, acá sería 2. El O16 sería 18, su masa molecular. Y la masa molar también sería 18, ¿no? Por lo que hemos ya estudiado esto. Bien, usemos acá este término. De la fórmula que ya hemos presentado, y debe usted familiarizarse. Tengo moles, como dato, 10 moles, tengo moles. Quiero la masa, ¿no? En todas las clases voy a sacar la masa para comparar eso. Y la masa molar yo tengo que es 18. Entonces, acá puedo despejar como masa, moles por masa molar. Masa en gramos es moles por masa molar. Es una fórmula muy usada. La masa en gramos de una sustancia es su número de moles por la masa molar. Como la mole son 10 y la masa molar del agua es 18, acá nos sale entonces 180 gramos. Ya tenemos la masa de agua en la clave A, en la alternativa A. Vamos ahora a ver las demás. Ahora para la B, nos dicen que usted tiene 7,2, por esa es la 24 moléculas de agua. Para poder saber si hay mayor cantidad de agua aquí que en el otro lado, vamos a convertirlo a esto a gramos. Tiene moléculas. Y amigos, voy a usar estas partes de acá. Estas dos partes. Estas dos. Yo quiero la masa en gramos. Masa molar del agua es 18. Ahora tengo número de moléculas de agua, ¿no? Está bien porque el agua es molécula. Y entra el número de abogadro. Pero el número de abogadro es el que les ha dado el dato, no el problema. Vamos a reemplazar a ver. La masa de agua es micógnita. Su masa molar es 18. Igual, número de moléculas, 7,2, por 10 elevado a la 24, sobre el número de abogadro, que según el dato, es 6,02, por 10 elevado a la 23. A ver, vamos a operar esto, muchachos. Operemos esto cuando sale. Bien, operando, amigos, nos sale una masa de agua de 215,215, pongamos, ¿no? Redondeando este, gramos de agua. Nos sale eso. Bien, la alternativa C, ya nos dan un dato directo del agua, en la C. Nos dan como información 100 gramos de agua. Ya ahí tenemos la masa directa. Por el momento, comparando las respuestas, va siendo la alternativa B la que va mandando. La que va siendo mayor, va siendo esa la clave. En la D, en la D nos dice 120 mililitros de agua. Muy bien, entonces, a ver, en la alternativa D nos habla de un volumen de 120 mililitros de agua. A ver, muchachos, cuando el volumen de un cuerpo está expresado en mililitros, es porque se encuentra en forma líquida. Ya, cuando el volumen de un cuerpo se está estableciendo en mililitros, es porque eso se encuentra en forma líquida. Si fuera sólida, en forma sólida es centímetro cúbico su unidad a utilizar. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos el volumen del agua en mililitros, este es como agua líquida. ¿Qué voy a hacer para convertirlo, esto, a gramos y comparar con los demás? Usamos la densidad. La densidad de un cuerpo es su masa entre volumen. Así que voy a despejar. A ver, densidad del agua líquida. No se olvide, en mililitro el cuerpo se encuentra en forma líquida. A ver, densidad del agua líquida es 1, un gramo por mililitro. Masa del agua, esa es mi incógnita, y volumen del agua, 120 mililitros. Se van los mililitros, pasa a multiplicar, y la masa de agua que tenemos ahorita en ese volumen, es 120 gramos. ¿Está bien? El agua es el único cuerpo material líquido donde su densidad vale 1. Su masa en gramos equivale a su volumen en mililitros. Aquí lo tenemos. Bien, va siendo por el momento la clave la D, no tiene mayor masa. Y finalmente vamos con la alternativa E, que es un poco especial. A ver, la E dice así. Tenemos nosotros ahora un cubo de hielo. Ahí está el cubo de hielo, cuya arista es de 7 centímetros. Hay que hallar la masa de agua acá en este cubo de hielo. Ya muchachos, hay que aplicar un poco de geometría. ¿Recuerda usted cómo se halla el volumen de un cubo? Muy bien, es arista al cubo. ¿Está bien? Es la arista al cubo. Entonces, vamos a hacer eso ahorita. Vamos a hallar el volumen del cubo de hielo. El volumen sería la arista al cubo. Es decir, 7 centímetros al cubo. Operen a ver eso. 7 por 7 por 7 nos sale 343 centímetros cúbicos. Ya tengo el volumen del cubo de hielo, ¿no? Del agua sólida. Ahora, como tenemos el volumen, lo cambiamos a masa. Para eso usaremos la densidad del agua en estado sólido, que es dato, ¿no? 0,9 gramos por centímetro cúbico. Entonces, despejando, densidad es igual a masa entre volumen. Podemos decir que la masa va a ser igual a densidad por volumen, ¿verdad? La densidad es dato, 0,9 gramos por centímetro cúbico. Multiplicamos el volumen, que ya lo tenemos, que es 343 centímetros cúbicos. Se van los centímetros cúbicos y multiplicamos 0,9 por 343. Nos sale 308,7 gramos. Bien, amigos, esta sería la respuesta. Comparando las masas que ya hemos obtenido, en la clave A, 180 gramos, en la clave B, 215, la C, el alato directo, 100 gramos, la D, 120 gramos y la E, 308,7 gramos. Esta es la mayor masa. Respuesta, la E. Esta pregunta se ha presentado en el año 2018-1 del examen de San Marcos y el enunciado decía, ¿no? ¿Cuántos iones calcio tendrá una muestra de dibromuro de calcio que contiene 1,62 por 10 a la 24 iones bromuro? Ya, primero, yo tengo que establecer la fórmula de las sustancias que voy a analizar. Acá me dice dibromuro de calcio. ¿Qué dice esto? Dos bromos y un calcio, ¿verdad? Es el nombre llamado Yupa, que ya hemos estudiado antes. Entonces, sería así, ¿no? La fórmula tendría calcio una vez, porque acá dice calcio nada más, y dibromuro, dos bromos. Ahí tenemos la sustancia que vamos a analizar, el dibromuro de calcio. Tenemos acá una muestra de ese dibromuro, pongámoslo de esta manera, y cada partícula de marrón sería esto, ¿no? Este compuesto. Ahora, como es iónico, es correcto hablar de iones. Y usted sabe que el calcio, por lo que hemos estudiado, tiene carga más 2, ¿no? Es un ión calcio. Y como la suma debe ser 0, cada bromo debe ser menos 1. Es el llamado bromuro. Entonces, es correcto hablar que aquí dentro hay iones. Ahora, muchachos, miren, algo muy simple. Yo no sé cuántos iones hay en total aquí dentro de cada uno, pero lo que me dice la fórmula es ya la proporción definida de los iones en la sustancia. ¿Qué dice aquí? Por cada ión calcio que tenga la sustancia, tiene que haber cuántos bromuros? Dos. Ahí está la relación directa. Acá habrá, de repente, dos unidades fórmula. Habrá ocho unidades fórmulas de estas, un millón de estas unidades fórmulas acá dentro. Pero siempre, en el todo, en toda la sustancia, por cada ión calcio hay dos bromuros. Esa es la proporción definida. Ahí está, por cada calcio, dos bromuros. ¿Está bien? Bien, pues con esa idea podemos ya hacer una comparación sencilla. Si tengo ión calcio, tengo dos bromuros. Dos iones calcio, sería acá cuatro bromuros, ¿no? De uno a dos. Cinco iones calcio, diez bromuros en la sustancia que me están planteando. Muy bien, muchachos. Entonces, acá yo tengo, miren, la cantidad de bromuros que el problema ha dado. Si tienen la cantidad de bromuros, pues acá la cantidad de calcio, ¿no? De dos a uno. Entonces, podemos hacer así. Por cada ión calcio, está presente dos iones bromuros. Si ahora usted tiene 1,64 por 10 elevado a la 24 iones bromuros, ¿cuántos iones calcio habrá ahí presente? ¿Cómo sería? Simplemente entre dos, ¿verdad? Entre dos. Entonces, el X vendría a ser 1,64 por 10 elevado a la 24 sobre 2. Ahí vamos a tener cuántos iones calcios hay, acompañando a esa cantidad de bromuros. Operando, esto le sale 0,81 por 10 elevado a la 24. Acomodando el valor para que esto tenga una clave de los enunciados, corremos la coma acá a la derecha, y sería 8,1 por 10 elevado a la 23. Bien, la clave es la C. Acá, amigos, no hemos usado ninguna de las fórmulas. Es solamente una comparación en base a la proporción. Bueno, el bromuro de calcio, ¿qué me dice? Que por cada calcio que está presente, hay dos iones bromuros. ¿Está bien? Es, por ejemplo, decirles el óxido férrico. ¿Cuál sería ahí la proporción de átomos en esta sustancia? Dos a tres. Por cada dos átomos de hierro, tres oxígenos. Si tengo uno, tengo el otro. ¿No? Ahí está la proporción. Bien, muchachos, pasemos a otra pregunta. Habiendo leído ya esta pregunta, muchachos, la número 6, dice que tenemos mercurio en un mineral llamado sinabrio. Y la fórmula que nos plantean del sinabrio es mercurio azufre. No, eso es lo que nos plantean, no es del sinabrio. Sulfuro de mercurio. Ahora nos dice la pregunta, ¿cuántos gramos de mercurio? ¿Quieren que yo solamente hable del mercurio? Y es una pregunta distinta a la demás. ¿Cuántos gramos de mercurio están contenidos en 696? 696 gramos de sulfuro de mercurio puro. Yo tengo acá la masa en gramos de toda la sustancia. Y obviamente esa masa total está siendo formada por una masa de mercurio y azufre que se han combinado. Ellos se han combinado formando una masa total de 696 gramos. Y la pregunta lo que quiere es que yo determine solamente cuánto le corresponde al mercurio, ¿no? ¿Cuánto es la masa de mercurio hay en esa sustancia? Muy bien, amigos. Esta pregunta es distinta. No vamos a usar la fórmula que ya hemos planteado, pero vamos a analizar muy simple. Miren muchachos, cuando los elementos químicos se combinan para formar un compuesto determinado, lo van a hacer siempre en proporciones definidas de masa. Usted no puede, para formar un compuesto, combinar a las sustancias en la proporción que le dé la gana. Y hay proporciones establecidas, proporciones definidas. Por ejemplo, algo pequeño nomás. Miren, digamos que yo quiero combinar hidrógeno con oxígeno para formar el agua. Entonces, ¿cómo yo establezco la forma de combinación en masa que cada uno necesita? Ya, muy fácil. Este es dato que estoy colocándole. ¿Cómo averiguo acá la relación de masas en la combinación? Bueno, el hidrógeno, como cada H pesa una UMA, acá hay dos, sería masa como dos. El oxígeno, un solo oxígeno, masa como 16. Y ahí tiene amigos. Si usted quiere combinar hidrógeno con oxígeno, ellos tienen que hacerlo de 1 a 8. De 2 a 16, de 1 a 8. Y en esa proporción se combinan para formar una cantidad de agua como 18. Entonces, si usted ya no tiene 2, si tiene por ejemplo el doble 4, acá requiere el doble 32. Y acá formará 36. No, hay una proporción ya establecida para formar compuestos. A ver, uno más, por ejemplo, el metano. ¿En qué relación el elemento carbono con el elemento hidrógeno deben combinarse para formar el metano? ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Solamente apelamos a los pesos atómicos. El carbono tiene de peso atómico 12, como usted sabe. Y el hidrógeno es 1. Como hay 4, sería 4 en total. Relación de combinación 12 a 4 o de 3 a 1. Así ellos se deben combinar para formar al metano. Entonces, eso lo plantea Proust, ¿no? Para formar un compuesto determinado, los elementos se combinan en proporciones definidas. ¿Y cómo se establece eso? Con la masa molar, con el peso atómico. A ver, vamos a ver en el problema. Yo tengo aquí la masa de todo este compuesto. Aquí está. Y quiero solo la masa de mercurio. Muy fácil. Voy a agarrar una fórmula de la sustancia. Y ahí voy a establecer relación de masas. ¿Cómo? El problema me dice. La masa molar del mercurio es 200. Y la masa molar del azufre es 32. Si sumamos esos datos, nos sale la masa molar, ¿verdad? Que sería 232. ¿Ahora qué hago? Ya tengo acá mi relación de masas. En esta masa total del compuesto, en esta masa total del compuesto, hay esta masa de mercurio. Y ahora podemos decirlo así, ¿no? 200 gramos de mercurio están presentes, están contenidos en 232 gramos del sulfuro de mercurio. Si usted tiene ahora 696 gramos de esta sustancia, que es lo que le han dado, la pregunta es, ¿cuánto de mercurio habría ahí dentro? ¿No? Hace una rara letra simple y ya salió. Y mire, es solamente por 3, ¿verdad? Por lo cual el X nos sale 600 gramos. Ya tengo la masa de mercurio presente en esa masa de la sustancia que me dieron. Bien, la clave sería la D. La D es la respuesta. Listo. Pasemos a otra pregunta. Ahora, en esta pregunta, amigos, nos dice, la magnetita es un mineral oxidado, a partir del cual se puede obtener hierro metálico. Esta es la magnetita, este es un óxido, hierro 3 o 4. Y claro, un óxido, así como está, no me sirve porque a mí me es valioso el metal. Y dice que de ahí se extrae el hierro. ¿Está bien? Ahora, obviamente el hierro no va a salir solo. El hierro no se va a liberar solo. Para eso hay que emplear procesos químicos. Y acá me dice el problema que van a hacerle una reducción con hidrógeno. En otras palabras, a esta magnetita le van a agregar hidrógeno para que pueda liberar al hierro. No hay que plantear la ecuación completa, no es necesario. Porque el problema que dice, ya, la idea es que esta magnetita es una fuente de hierro. Acá adentro hay hierro que me va a proporcionar para que yo lo use en otras cosas. Ese hierro va a salir al interactuar con el hidrógeno en una llamada reducción. Muy bien, es un dato complementario que no influye en la resolución tanto. Ahora dice, los gramos de hierro, me preguntan esto, ¿Cuáles son los gramos de hierro, la masa? Los gramos de hierro que se obtienen por la reducción de 58 gramos de matita. 58 gramos del óxido de hierro que está aquí. Bien amigos, la pregunta es concreta. ¿Usted tiene tantos gramos de magnetita, hierro 3 o 4? ¿Hay la masa de hierro que puede extraer? Es el hierro que está acá adentro. Similar a la pregunta anterior. ¿Cómo, si yo tengo la masa de una sustancia, puedo saber la masa de uno de sus elementos que está contenido? Ya, para eso vamos a emplear el análisis de la fórmula. A ver, acá tenemos el hierro 3, oxígeno 4. Ya, usted va a calcular. ¿Cuál es la masa de cada átomo de hierro? Es 56. Por 3 nos sale 168. Eso es lo que aporta el hierro a la sustancia en masa. Cada oxígeno es 16 por 4, 64. Usted hace la suma de esos valores y le sale una masa de la fórmula igual a 232. Y con eso ya tiene usted la relación de masas de todo el óxido con sus partes, con sus elementos que lo componen. Ahora, adecuadamente lo usamos para lo que nos pide. Usted tiene la masa de todo el óxido y quiere la masa de hierro que está adentro, que es el hierro que usted va a extraer. Así que acá tiene la masa del óxido y la masa de hierro. Y hago una comparación. Con una regla 3 simple podríamos hacer esto. Y sería, si tendría 232 gramos de ese óxido, podría extraer 168 gramos de hierro. Es lo que está contenido ahí. Pero usted solo tiene 58 gramos de ese óxido. ¿Cuánto de hierro es lo que está presente? Hacemos la operación y nos sale una cantidad de 42 gramos, ¿verdad? Nos sale una cantidad de 42 gramos. Esa es la respuesta. Nuestra clave sería la B. Entonces, hemos averiguado que dentro de esta masa de la magnetita, la cantidad de hierro que está presente, lo cual podemos extraer, es 42 gramos. Bien, en esta pregunta, hay un texto, ¿no? Donde nos habla de un científico, Joseph Priestley, que descubrió el oxígeno en entalánea, etc. Ya, acá lo puntual es que me dicen que tenemos un mineral llamado montroidita. Montroidita. Bueno, acá está mal escrito, pero es montroidita el nombre. Y ese mineral contiene óxido de mercurio 2. Nuestra nomenclatura nos va a ayudar a determinar la fórmula de ese óxido, ¿no? Ya tenemos experiencia en nomenclatura. A ver. Óxido de mercurio 2. El óxido siempre tiene el oxígeno con carga menos 2. Y al decir mercurio en romanos 2, es porque el mercurio está con la carga positiva de más 2. Simplificamos, muchachos, porque si son pares se simplifica. Uno y uno, intercambiamos los datos y nos quedaría esta fórmula, ¿verdad? Ahí tenemos el óxido de mercurio en romanos 2. Entonces, dice que este mineral llamado montroidita contiene óxido de mercurio 2. Vamos a colocarlo. Contiene óxido de mercurio 2. Muy bien. Ya, luego plantea que se puede descomponer para darnos oxígeno gaseoso y mercurio. Claro, esto se puede descomponer y nos da esos elementos. Ahora, a partir de 13,5 gramos del mineral. Tengo la masa del mineral, 13,5 gramos, pero hay un dato importante. Al 80% de óxido de mercurio 2. Eso se dice, amigos, que es la pureza. Es decir, y sin saber eso, el problema me habla de la masa de todo el mineral. 13,5 gramos del mineral, pero que contiene, lo dice el texto, 80% de óxido de mercurio. Entonces, no puedo usar toda esta masa, porque esta masa es de todo el mineral y solamente al compuesto le corresponde 80%. Solo le corresponde 80%, amigos. El problema lo dice. Así que, como la pregunta quiere que yo halle la masa de mercurio, tengo que concentrarme en esta parte. Así que primero hallo la masa de esto. 80% de esto. A ver. Entonces, la masa del óxido de mercurio ya no va a ser todo esto, porque el problema lo está detallando, que solo le corresponde 80%. Sabemos sacar porcentaje, ¿verdad? A ver. Hagamos esa operación. Y nos sale 10,8 gramos. Y se ha convertido en una pregunta como las anteriores. Tengo la masa de ese compuesto y quiero saber la masa del mercurio que está adentro. Recurrimos a la fórmula. Tenemos aquí el óxido de mercurio. ¿Está bien? Óxido de mercurio. Y ahora le vamos a sacar los datos. ¿Cuánto pesa un mercurio? Es dato del problema. 200,6. ¿Cuánto pesa un oxígeno? 16. Si hacemos la suma total, nos saldría entonces 216,6. Ahora adecuadamente relacionamos. Usted tiene de dato la masa del óxido y quiere la masa de mercurio nada más. Acá tengo la masa del óxido y la masa de mercurio. Sería así, ¿no? En 216,6 gramos del óxido está presente 200,6 gramos de mercurio. Y si ahora tenemos 10,8 gramos del óxido, ¿cuánto de mercurio? Es una pregunta de la Uni, amigos. Muy parecida a la pregunta de San Marco que hemos resuelto hace un momento. Operemos y nos sale el resultado de 10 gramos. 10 gramos sale. La clave, amigos, la letra E. Muy bien. Listo, muchachos. Ahí hemos terminado una serie de preguntas. El video ya se ha hecho muy largo. Vamos a continuar otro día con más problemas, ¿no? Pero ese es el nivel que se presenta. Ya ese es el nivel de la Uni, San Marco, que está presentándose con el tema. Nos vemos.